Pepe Aguilar le dedica canción a Cristian Odal, saca todo lo que traía guardado. Se sigue especulando que Pepe Aguilar no la lleva bien con su ahora yerno, por lo precipitado que hicieron las cosas tanto él como Ángela, su hija, algo que el mismo cantante comentó en una entrevista en Colombia. Y es que después de la boda, Pepe Aguilar festejó por todo lo alto su cumpleaños, donde vimos a los recién casados. Y es que ahora a través de su cuenta de Instagram, el cantante de Regional Mexicano compartió un pequeño video con el que anunció la fecha del estreno de su próximo lanzamiento musical de acuerdo con la publicación. La canción será estrenada este 26 de septiembre, a solo unos días. Sin embargo, más allá de lo que se marca un nuevo inicio en la carrera de José Antonio Aguilar Jiménez, lo que capturó la atención de los seguidores es lo que dice la letra, pues parece ser una clara dedicatoria al esposo de su pequeña hija, Ángela Aguilar, al cantante Cristian Nodal, quien se casó con ella el pasado 24 de julio. Se escucha en el audio que publicó en su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar, y lo que sigue parece que confirma que es para Nodal, ya que se escucha. Aunque en la descripción solo puso la fecha del estreno para terminar parte de la letra que publicó el padre de Ángela Aguilar, que canta. Muchos de los seguidores confirmaron que se la dedicó a Cristian Nodal. Cabe resaltar que las especulaciones sobre una posible advertencia a su ahora yerno están relacionados con el segundo EP del cantante sonorense, el cual lleva por nombre Forajidos EP1 y fue lanzado el pasado 27 de mayo del 2022. ¿Y tú qué opinas? ¿Es para Cristian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.